Chécate estas tres notas de Hot Wheels que vimos hoy en Reddit y te volarán la cabeza. La mañana de este afortunado coleccionista dio un giro positivo de 360 grados, ya que al pasar por un encargo a su tienda local se encontró uno de los más nuevos Super Tresor Hunt del 2023, pero fue tanta su emoción que olvidó dónde dejó el objetivo de su visita, teniendo que recurrir a observar detalladamente las fotos de su hallazgo para recordar dónde los había dejado. Los fanáticos de series y películas en Hot Wheels están totalmente emocionados y sorprendidos con Mattel al ver que en el listado revelado en los próximos modelos a salir de la línea Premium Culture Pop se incluyera la vagoneta de una pareja de idiotas, la que tiene forma de perrito, argumentando que valió la pena la espera después de haber comprado tantos customs de ella. Que las vagonetas están sobrevaloradas, checa, se acaba de revelar esta nueva serie corta de autos vagoneta. Esto porque esta línea de autos ha tomado mucha fuerza este año, al parecer se llamará Shot Vagon y en esta se incluirá una de las cinco más populares a la fecha, la Datsun Blue Beer Vagon, junto a la Chevy Nova Vagon, la Volvo de los perritos, una Custom 66 GTO Vagon y el Audi SRT Avant.